Para comentarlo acá, ¿llegó? ¿Está? ¿No vieron? No puede ser. Bueno, vamos a ver más tarde. Bueno, esta creo que es la última reunión que tenemos, ¿no es cierto? Ya va terminando. De modo tal que pienso que mejor sería que nos dedicamos un poco a ver cuáles son los temas que merecen ser vueltos a desarrollar o a reconsiderar o las ideas que ustedes puedan aportar o las críticas, como para ir de alguna manera allá a exponer cosas nuevas me parece un poco difícil y tardío, ¿no? Así que me parecería mejor plantear, como les digo, las dudas que ustedes tengan, las ocurrencias, las críticas... ¿Qué les parece? Hay, ¿no? ¿Hay críticas? ¿Hay ocurrencias? Sí. Si retomamos, por ejemplo, la vez pasada, ¿de qué se habló? ¿Cómo? ¿Hablan conmigo o lanzó? La vez pasada hablamos de la violencia, creo, y la contra-violencia. Eso, eso, eso. ¿Cómo? Y contra-violencia. Y, bueno, ahí se subieron algunas preguntas, creo, o hay algún interrogante todavía que funcione por allí. Y esto tenía que ver un poco, también, recuerdan, con la teoría de Clausewitz sobre la guerra. La teoría de la guerra realmente sería el fundamento de toda la teoría social. Clausewitz mismo lo dice, ¿no es cierto? Está la guerra, está la economía y está la política. Es decir, habría tres niveles de los cuales la guerra se va prolongando y, de alguna manera, modificando ciertos modos de acción, si quiere decir, cierto nivel de organización, cierto recurso a otros medios de transformación, como la economía o como la política. Pero, de todos modos, el fundamento, la lógica fundamental, en la cual reside toda actividad social, para Clausewitz sería la guerra. Entendido a la guerra, bueno, como el dominio habíamos planteado, recuerden ustedes, pasada, la guerra sería, el modelo que se toma fundamentalmente, es el dominio de la voluntad del otro. Pero el dominio de la voluntad del otro aparece tomada por Clausewitz a partir de un modelo de dos luchadores. Un luchador, ¿no es cierto?, que pretende, casi ir tomando la teoría de Hegel, en la teoría de la un esclavo, ¿no es cierto?, pero en este caso, ambos, en el caso de Hegel, ustedes recuerdan, o lo habrán enterado, o lo sabrán algún día, el problema del tránsito de la naturaleza a la cultura, es decir, la inclusión del hombre dentro de una lógica racional, sería ya diferenciarse del deseo natural, es decir, yo tengo ganas, tengo hambre, y deseo una pera, una manzana, un bife de chorizo, lo que fuese, ¿no es cierto?, es decir, quiero otra cosa natural. Pero en el ámbito ya de la relación entre sujetos humanos, de lo que se trata, ya no es del deseo de algo natural, sino que, justamente tomamos un punto de partida, en un nivel superior al natural, y lo más complejo, que sería, yo deseo, ser deseado por el deseo del otro, es decir, que el deseo del otro, no tome como deseo de suyo un objeto natural para satisfacer el mismo del hambre, sino que quiera, para satisfacer su deseo, necesitar que yo, que mi propio deseo, satisfaga el de él, es decir, que ya se quería encuentro, por lo tanto, no entre objetos naturales, sino que sería una relación entre deseos, ¿no es cierto?, recíprocos. Y esta lucha, evidentemente, por el deseo, culminaría si los dos combatientes no se detienen, si algunos dos no se detienen, porque implica el sacrificio de la naturaleza, implica sacrificar en esta jerarquización, si yo deseo el ser deseado por el ser del otro, y desprecio o dejo de lado el desear cosas de la naturaleza, ¿no es cierto?, es evidente que yo, por lo tanto, introduzco aquí una jerarquización, fundamental y completamente apuesta a la anterior, yo jerarquizo la razón por encima de lo sensible, del cuerpo, yo, para decirlo de otra manera, este jerarquizo y pongo en un nivel superior, irreductiblemente superior, al espíritu y no al cuerpo. Entonces, con ese enfrentamiento se iniciaría para Hegel en la lucha de ambos y esclavos el desarrollo en la fenografía del espíritu de la historia del hombre. Evidentemente, para cada historia tiene que haber alguien que no acceda a sacrificar su propia naturaleza por el deseo del otro, ¿no es cierto?, sino simplemente, bueno, que se somete a la voluntad del otro, se de su voluntad del otro, ¿no es cierto?, pero va a seguir siendo esclavo y su destino va a ser el de transformar la naturaleza como único medio para su propia subsistencia y transformar la naturaleza, ¿para quién? Para el amo, ante quien en serio, ¿no es cierto?, es su resistencia. ¿Se entiende esto? La cosa es muy elemental, simple, pero aquí radica evidentemente el fundamento justificatorio de una concepción también cristiana, porque no necesariamente ser deseado por el deseo del otro necesariamente implica que yo dejo el ámbito de la naturaleza, a no ser que considere que el deseo es puramente racional, sin contenido ninguno, como sería el caso de Hegel, ¿no es cierto?, y como sería el caso del cristianismo también, ¿no es cierto?, ustedes saben que en el cristianismo hay dos muertes, no hay una sola. Está, y es lo que aparece planteado a mi última instancia, lo que estoy narrándole ahora, escribiendo la palabra de Hegel, ¿no es cierto?, está la primera muerte, que es la muerte del cuerpo, y hay una segunda muerte, que es la muerte del alma, es la más importante. Entonces, para que el alma viva, a veces, es necesario, y sobre todo es necesario, matar al cuerpo, por lo menos que el cuerpo quede en sordina, apaciguada a sus necesidades, o satisfecha a ella en función de lo que demanda el espíritu. Por lo tanto, esto justifica, como ustedes saben, la casa de brujas, la quemazón, la hoguera, bueno, todo lo que nosotros hemos conocido a través de estos sacrificios que el espíritu impone al cuerpo, ¿no?, en función siempre de que el que se queda con el cuerpo vivo es el otro, no uno, ¿no? Es muy difícil que acepten ir al muere, sacrificarse a aquellos que imponen la muerte a los demás, ¿no es cierto?, en este caso, considerando que el cuerpo no tiene valor, pero no tiene valor para el otro. Y es justamente el justificativo que aparece en toda la estructura, y eso es lo que lleva a insistir una vez más en la concepción, en la hipótesis, si ustedes quieren más bien, de que, si del cristianismo no hubiera habido capitalismo. Si no hubiera un desprecio tan radicado hacia el corpóreo, no hubiera habido, necesariamente, ¿no es cierto?, una transformación de todo lo cualitativo en cuantitativo, es decir, todas las cualidades sensibles humanas, fundamentalmente basadas en la existencia corporal, corpórea del hombre, eso cuantificado lo ha sido, ¿por qué? Bueno, porque ha perdido su valor realmente humano para privilegiar el valor infinito de un espíritu que carece de cuerpo, ¿no? Y acá es donde aparece también el problema, por lo tanto, de la violencia, ¿no? Hegel, en este caso, bueno, estoy ahora suscitado por la pregunta de la vez pasada, me viene toda la cabeza ahora, Mark Schroeder, filósofo judío, fenomenólogo contemporáneo de Heidegger, discípulo de Husserl, convertido al catolicismo, él le señalaba con toda claridad que si no existe una percepción del otro como humano, si yo mato a otro que no conoce humano, eso no es un asesinato. Para que haya asesinato es necesario percibir que el otro es tan humano como yo mismo. Es buena justificación, ¿no es cierto? Porque evidentemente esto desplaza el... no es que lo imponga, él lo reconocía, creo, ¿no? No es que esté dictando una especie de mandamiento, ¿no? sino simplemente reconocía que si para que haya asesinato es cierto, el otro debe ser reconocido como humano, porque solamente se asesinan los hombres. A un animal no se lo asesina, se lo sacrifica, se lo mata a los pueblos. El asesinato es cosa de hombre con hombre. Claro, y si un indio no es un hombre, y si un esclavo no es un hombre, es evidente que, bueno, que al matarlo no hay asesinato, ¿no? Por eso me acuerdo ahora a una de las imágenes más horribles que cuentan los conquistadores de América, que para... después de afilar sus espadas en la roca de una playa, para probar que si el tío era bueno, atravesaban el vientre de alguna mujer embarazada que pasaba por allí, ¿no es cierto?, para saber que funcionaba. O traían los perros, unos perros de dovos, españoles, y se llamaba a perrear. A perrear era matar a una mujer o a un hombre, sobre todo en este caso a mujeres, que no se entregaban o que se repitían. A perrear las significaban que eran muertas por los mordiscos y por la furia de los perros. Evidentemente, lo mismo pasa, creo, con las matanzas que han habido, ¿no es cierto?, en el último siglo, ¿no? Ese desconocimiento del otro como otro. Y sin embargo, todo esto aparece en un campo, en un mundo, en una cultura, que se caracteriza por tener el modelo cristiano. Y habría que preguntarse si el amor o somos a los otros, como dice Freud, me parece la cosa más injusta. Porque, ¿cómo yo voy a amar a aquel que me destruye? ¿Cómo yo puedo amar a aquel? Yo amaré a aquel que merezca mi amor, pero no a cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, estas consignas del amor abstracto, absoluto, con indiferencia del contenido real del otro, implica también la aparición, por una parte, de la violencia, y por otra parte, la no resistencia a la violencia. Por una parte, no la violencia, porque si no se aplica este mandamiento, a pesar de ser impuesto, y yo tengo que amar al otro como amor, somos a los otros como si fuera un semejante, ¿no es cierto?, y el otro no es, no lo reconozco como un semejante, bueno, lo mató y quedó en paz tranquilamente, ¿no? Es lo que decía San Justín, también decía, ama a Dios y haz lo que quieras. No, mejor dicho, decía, ama y haz lo que quieras. Es decir, quería decir, ama a Dios. Claro, entonces la gente entendía perfectamente, San Justín autoriza, si te amamos, amar y amar lo que queremos, nos deja libres. No, cuando San Justín decía, ama a Dios y haz lo que quieras, decía, ama a Dios y haz lo que quieras, de acuerdo con lo que el amor que le tenés a Dios te permite. Así que no había una libertad, el amor no nos hacía libres, el amor nos hacía esclavos primero al que nos imponía la ley, a través del amor y luego, a partir de allí, entonces quedábamos en libertad de hacer lo que el otro quería, no lo que queríamos nosotros. Y un poco es lo que Freud está mostrando también cuando, ¿ustedes recuerdan hoy mismo el problema de las masas con ustedes en Freud? ¿Nada de eso? No, no, nada, nada, nada. ¿El problema del tránsito individual o colectivo? No, no, no es una buena ocasión para hacerlo, quizás, ya para cerrar aquello, ¿no? Porque creo que en Freud aparece una de las explicaciones más profundas de lo que implica el dominio de la voluntad del otro en el campo de la política. Pero para eso, evidentemente, tenemos que volver nuevamente a actualizar lo que habíamos explicado antes de lo que llaman el complejo parental, en este caso, en el caso de Freud, el complejo de Edipo. ¿Recuerdan de eso ustedes? ¿Todavía no vino la persona que yo estaba esperando? ¿No? Ah, la madre tampoco vino. Pero le faltaba algo, creo, todavía, ¿no? No tengo un tiempo, según le pregunté. Bueno, pero no la hagamos parir naturalmente por eso. Bueno. Vamos a simplificar un poco, porque tal vez no lo va a hacer. Hacer algún dibujito, ¿no? Para que quede más claro. Bueno, cuando Freud habla del complejo de Edipus, ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el padre, la madre y el hijo, y como el padre impone la separación, impone, perdón dicho, impone su poder a la madre y la separación al hijo, ¿no es cierto?, por lo tanto, hoy hay acá, ¿no? Y después el hijo, evidentemente, tiene su relación de sometimiento a la ley del padre. ¿Ustedes recuerdan esto o no? Yo creo que les desarrollé en su momento la descripción que Freud hace esto, el niño frente al padre, que impone la separación con la madre, o podemos llamarla ley, la prohibición de Dicesto, ¿cómo? ¿Tiene el libro que usted dice? Bueno, no, pero la historieta, ¿recuerdan? La descripción la recuerdan, bueno, entonces no hay problema. Bueno, esto pasa alrededor de los tres años, ¿no es cierto?, por lo tanto pasa en un momento muy primario de la conducta infantil, y sobre todo tengo presente que el niño, para poder enfrentar al padre, frente a la disimetría radical que existe entre su existencia infantil y el padre adulto, el niño tiene que actualizar un poder, por decirlo así, dice, un poder, un poder imaginario que era propio de la etapa de su nacimiento, cuando él creía, la etapa oral, recuerden ustedes que, entonces creía que tragándose las cosas las tenía dentro y las dominaba, y escupía lo que no le gustaba, y de allí el sí y el no para Freud, es sí tragar algo, es no escupir algo, ¿no es cierto?, y ahí tendría el comienzo de la lógica posterior del sí y no que aparece en el campo de la ciencia, ¿no? Entonces, este, esto es así la cosa. Entonces, acá esto sería la familia, la unidad familiar aparecería aquí, por lo tanto, el niño aparecería determinado por lo que llamamos la ley del padre, ¿no es cierto? La ley del padre impone una conciencia, también hablamos de esto, creo, una conciencia separada, evidentemente, distanciada del propio cuerpo, porque a partir de este enfrentamiento con el padre, y lamento, voy a tener que hablar de él nuevamente, porque si no lo puedo enlazar con lo otro y permitir que los que no se recuerden puedan seguirme, ¿no? Recuerden ustedes que el niño, entonces, ¿qué hace? Frente a la amenaza del padre, y a la disimetría, ¿qué hace? El niño actualiza un poder, el poder oral, estamos en la etapa que se calificaría después de fárica, es decir, cuando el niño ya se define por su ser hombre o mujer, ser macho o hembra, ¿no es cierto? Por lo tanto, la preeminencia de la saliencia masculina, por decirlo de alguna manera, unifica el cuerpo, de la misma manera que la mujer, a partir de su sexo, de su hendidura, por decirlo así, femenina, también organiza su cuerpo, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo define como diferente al del hombre, ¿no? Esas son las primeras síntesis elementales primarias, donde el cuerpo va, a través de su maduración, aún en la infancia, ¿no es cierto? Va adquiriendo, evidentemente, centrándose sobre la determinación sexual, que es la fundamental, y que va a ser la fundamental dentro del desarrollo. Entonces, si estamos ahora en lo que llaman la etapa fárica, que es con la preeminencia, según las esculturas patriarcales, la preeminencia del faro, no del pene, porque el pene no es faro, el faro es el símbolo del pene, ¿no es cierto? Pero el pene es, es simplemente, el órgano, así como la vagina, es el órgano, ¿no es cierto?, también de la mujer. En este caso, entonces, ¿el niño qué hace? Frente a esto, retrocede para poder actualizar, para poder impedir esta amenaza de muerte que el padre ejerce sobre él, porque quiere, tiene nada menos que gastarlo, es decir, despojarlo de lo que tiene de varonil y de poder primero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? El niño tiene que actualizar un poder que, de alguna manera, le permita superar al del padre y, por lo tanto, imaginariamente, retrocede a esa etapa, que todavía no está muy distante, es la etapa oral, que veo que los chicos, aún a esa edad, a los tres años, para dormirse también se ponen el dedo en la boca, es decir, que no hay una distinción muy clara, evidentemente está todo un poquito mezclado, ¿no? En el momento de desoñación, otra vez, vuelve a aparecer las figuras y las formas elementales que todavía están circulando en el niño. Entonces, el niño, actualizando esa etapa, por decirlo así, oral, primaria, arcaica, donde la madre está dentro de él y no se distingue de él, por lo tanto, entonces, ¿qué hace? Se identifica con el padre, con el represor, y le hace al padre en su propio interior, porque no traga, porque no se lo devora, ¿no es cierto?, al incluirlo dentro de sí, le hace al padre lo que el padre quería hacerle a él y, por tanto, lo mata. Pero después de darle muerte al padre, esto dentro de esa cosa que podemos llamar delirante, ¿no es cierto?, del niño, después de darle muerte, se arrepiente de haberle dado muerte y, como él tiene la omnipotencia que concede la etapa oral, bueno, así como le dio muerte, puede volver a darle vida dentro de él, porque todo está dentro del mismo. Entonces, vuelve a darle vida imaginarialmente al padre muerto, ¿no es cierto? Pero acá, a partir de aquí, se produce decisión en la subjetividad. Aparece una nueva forma de conciencia, que no es la conciencia del niño habitual, sino creo que podemos llamarse la conciencia moral, dice Freud. Conciencia y por anteparentismo moral, porque la conciencia, por decirlo de alguna manera, no es solamente pura racionalidad, campo de conocimiento, es neutral. La conciencia, el fundamento de la conciencia, es un fundamento moral, un fundamento ético, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, la mera estructura racional con la cual organizamos la coherencia de los pensamientos, no puede ser reducida solamente a una lógica abstracta y neutral, porque el fundamento de esa conciencia es un fundamento, insisto, no es más moral. ¿Depende de qué? Depende de la sumisión y de la culpa que el niño ha tenido por dar muerte al padre, y esto va a constituir la estructura de la conciencia, porque a partir de aquí la conciencia va a estar regulada por la ley del padre, que le va a imponer a él qué es lo que puede ser pensado y qué es lo que no puede ser pensado, y, por lo tanto, va a establecer, por decirlo así, definiciones o presupuestos básicos de los cuales la conciencia va a tener que pensar en su relación con el mundo. Por eso Freud dice que la conciencia que aparece aquí es una conciencia que está circunscripta, acorazada, ¿no es cierto? O mejor dicho, amenazada por tres angustias. La angustia ante las propias pulsiones, es decir, ya el niño cuando aparezca las ganas de algo, bueno, se va a angustiar porque las pulsiones de alguna manera están en contraposición con lo que la ley del padre ordena, la fundamental era la cercanía con la madre, con las fantasías, con la madre, lo que ustedes quieran. Entonces eso, evidentemente, circunscribe, es una angustia y es una angustia de muerte. La otra angustia es la angustia de la realidad, porque evidentemente todo desplazamiento de la realidad, ¿qué encuentra? Encuentra que la realidad también está organizada en función de la ley que el padre mismo me impuso, porque a mí, a su vez, el padre está también regulado por la ley de la sociedad, ¿no es cierto?, de la cual es sujeto. Por lo tanto, cuando yo aparezco ante el mundo, no necesito que ya esté el padre, está la angustia de los límites que puedo infringir y que me amenazan desde afuera, por lo tanto, otra angustia más de muerte. Y la tercera angustia es justamente la referida, lo que Freud llama al superior, es decir, al padre, que está presente en uno, con esa admonición, con esa legalidad, de la cual no tenemos conciencia, ¿por qué? Porque justamente cuando hicimos esa operación de volver a darle vida al padre muerto, ahí se produce decisión en el sujeto. Como nos es insoportable la conciencia, el recuerdo de haberle dado muerte, eso lo borramos, lo excluimos de la conciencia, permanece mudo. Y lo que aparece en la conciencia solamente es este campo de claridad, este campo de lo pensable que está abierto por la sujeción a la ley del padre. Pero entonces, ¿qué perdemos allí? Porque si asumíamos el dolor y el hecho de haberle dado muerte al padre, vivido en nuestro propio cuerpo como un acto real, si asumíamos dicho, evidentemente la culpa que sentiríamos sería insoportable. Pero así todo, esta culpa que aparece ahora como inconsciente, porque no va a acceder a la conciencia, la conciencia solamente va a permitir el tránsito o la aparición de aquello que no contravenga ese deseo nuestro de protegernos, ¿no es cierto?, del acto cometido. Entonces la conciencia no va a tener conciencia del fundamento de su propia historia, de la historia de acceso a la conciencia. Entonces, evidentemente lo que va a estar regulando a partir de aquí, el campo del pensamiento, la traslucidez, la transparencia, lo que nosotros creemos que tenemos cuando pensamos, va a ser la presencia muda, presencia solamente presente bajo la forma de organizar nuestro pensamiento tal como el padre dejó, lo hizo posible en nuestra cabeza, ¿cierto? Quiere decir que estamos realmente, primero que tenemos eso, es cortado en dos, lo imaginario, ¿no es cierto?, del pensamiento racional. Y por otro lado, estamos asediados. Entonces, estas tres angustias, que son tres angustias de muerte, son aquellas que van a abrir el campo del pensamiento, y fíjense que es lo que más ignoran los pensadores, los científicos. Los científicos creen que piensan con el puro pensamiento, las ciencias abstractas. Nosotros hemos hablado de todo esto, ¿no es cierto? Parten de ciencias que no tienen un contenido humano, como si no tuvieran un contenido humano, porque dicen, se refieren a los objetos físicos, física, naturaleza, ¿no es cierto? Pero hasta tienen que convertir en un objeto físico o natural, también la sociedad, para no ver que justamente en el objeto social, allí está presente, a diferencia del objeto natural y del objeto físico, ahí están presentes todos los sujetos que forman parte del objeto, por ejemplo, en el campo de la economía, en el campo de la historia, en el campo de la política, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tendríamos que ver que esta estructura que determinó en nuestra conciencia el poder paterno, es aquella que en la realidad del conocimiento, y por la amenaza de muerte, nos impone o nos obliga a no tener que pensar el contenido, que también lo tiene que poner la imaginación, el contenido humano, de los conceptos que manejamos en el campo científico. Y por eso desaparecen todos los sujetos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, en principio podemos decir, el psicodónico es parte de esto, y los psicodonistas, que algunos de ustedes seguramente habrá caído en sus sillones, para decirlo de alguna manera, o si no en sus divanes, algunos hasta en sus brazos caen. Eso pasa a veces, bueno, no importa. Somos humanos. Y entonces lo que el psicodonista realiza, y habitualmente que se va a cada uno de nosotros, es que el psicodonista fue una parte del sistema, nos hablábamos, ¿no es cierto? Es decir, él tiene una proyección liberal. Nos vamos a pedir al médico que vaya a un chico de la villa, ¿no es cierto?, hambriado, y ponga, al curarlo le explique a la madre toda la formación social, económica, política, que tiene la culpa también de lo que está pasando, de la enfermedad del chico, y uniría la enfermedad de lo que tiene el niño hasta abarcar el campo que la produce. Y por lo tanto no podemos, hay que atacar, sí, la enfermedad del niño. Y por el mismo tiempo, para impedir que esa enfermedad se reproduzca, evidentemente hay que atacar a aquellos que la producen. Pero eso no está en la siena, en el campo de la medicina habitualmente. El médico es un médico liberal, son todos empleados casi, ¿no es cierto?, ustedes creen que ya no hay médico que tenga una proyección liberal, solamente los importantes están en la cosa. Sobre todo muchos de ellos que manejan las sociedades anónimas de las empresas prepagas, ¿no es cierto? Bueno, lo entendemos, Mario. Entonces, al psicoanalista, tampoco le voy a preguntar qué pasa con esto de Freud, porque si bien lo saben, no todos creo que lo actualizan, y menos la relación de análisis, lo hacen aparecer. Disculpenme si con la que hay alguna analista presente y soy un poco exagerado, pero bueno, lo que pasa es que me apoyo en lo general, ¿no es cierto?, y no en los casos particulares que realmente puedan existir. Pero, de todos modos, si hay alguno puede dar su opinión también sobre esto, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Sí. Bueno, ¿seguimos? Entonces, ¿el problema cuál es? El psicoanalista analiza esto a la familia. Es la familia, para nosotros, bueno, lo que analiza en realidad también sería la sagrada familia, porque es una familia impoluta, ¿no es cierto?, que no puede ser abierta ni ampliada para introducir dentro de ella otros aspectos que también la determinan, ¿no es cierto? Entonces, vemos que cuando Freud habla de esto, en realidad, se refiere, perdón, esto aparece al final, disculpenme, lo ponemos acá. ¿No habrá nadie que tenga uno o dos? ¿Cómo? No, es que no tiene punta. Se metió adentro la punta. ¿No estáis otro? Pues ya va a llegar. No, lo quiero hacer ahora, me quedo antes de llegar a lo puesto acá, para poder desarrollarlo mejor, ¿no? Sí. Para poder ir de izquierda a derecha, de otra persona. Sí. Diga. No, no, por eso, no, la técnica estrictamente... No, no, la teoría es el fondo, si usted quiere, después de la aplicación, del intento de, de lo que se llama cura, que no se llama cura, es un intento de volver a equilibrar y enderezar cierto tipo de relaciones y hacer aparecer cosas que para la gente no son tan incomprensibles, ¿no? No, no digo que aún teniendo esta característica no sea positivo en la actividad analítica, estoy simplemente poniéndolo sobre el fondo, bueno, de un marco más amplio que da sentido a eso, ¿no es cierto? Porque no todos los jornalistas trabajan en Chico de Villa, en Chico de Villa, en Chico de Villa, ¿no? ¿La mayoría? No, no, para nada. ¿Cómo? No, 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 no me ve para elegir, no importa, bueno, disculpáme, porque no, evidentemente hay de todo, ¿cierto? Evidentemente. Ahora, creo que los psicólogos dependen de donde vas formado también, hablemos claramente, y además muchos jornalistas tienen, son de profesión médica, muchos de ellos, por lo menos de la vieja camada, donde para ser analista había que ser previamente médico, que por lo tanto tienen un conocimiento más amplio y una participación más activa en el desarrollo del conocimiento corporal, ¿no es cierto?, fisiológico, y, puedo decir, más cercanía con el dolor del sufrimiento que es el cuerpo, ¿no? Pero, no, tenés razón, es decir, no exageremos tampoco la fuerza de mi parte, ¿no? ¿Ven? Bueno, entonces, volvemos acá. teníamos este padre, madre acá, hijo acá, y volvemos esto. Ahora, ¿qué hace? ¿Froy realmente parte de aquí? ¿Cómo hace Freud para crear su teoría, de alguna manera? En realidad, Freud, cuando comienza su trabajo analítico, su trabajo médico con los pacientes, va llegando a esta comprensión, ¿no es cierto?, a través justamente de lo que los pacientes mismos le van aportando, y por lo tanto, a partir de allí, él elabora esta teoría. En realidad, la relación con lo que llamamos, lo que le llaman después el complejo de Edipo, podemos decir, primero es el complejo de Edipo, primero es el complejo parental, y luego es la referencia como ejemplo, o como modelo, ¿no es cierto?, a la narración de la tragedia griega. Pero Freud no la sacó de la tragedia griega, sino la sacó primeramente de su propia experiencia, ¿no es cierto?, de modo tal que tenemos que pensar que esto es producto de esa experiencia, y al mismo tiempo de la sugerencia que muchas veces los pacientes mismos le han aportado, y buena parte de los aspectos que él mismo lo reconoce, aún de ideas claves, como el ello, por ejemplo, las patas de exigilaciones, y se lo han aportado los pacientes, ¿no es cierto?, entonces, si partimos de acá, de esta célula elemental, que sería la familia, la estructura básica, Freud para dar cuenta de esto que dice, yo con esto necesito incluir esto dentro de un desarrollo histórico, porque evidentemente lo que Freud intenta también es ubicar esto desde un campo, un campo de sentido, ¿no es cierto?, que le permita comprender esto como también como un hecho histórico, una resultante histórica, entonces tiene que concebir un tránsito desde la naturaleza a la cultura, a la historia, y entonces plantea acá una hipótesis del origen de la cultura, no puede ser del origen de la historia, pero más bien se trata del origen del patriarcado, que es el tránsito de la horda primitiva a lo que él va a llamar la alianza fraterna. Vean ustedes cómo pasa acá en la horda primitiva, en la horda primitiva nosotros asistimos a lo que podemos llamar el último colectivo natural, claro, en la horda primitiva, pero cuando ya está en condiciones, por decirlo así, pronta a dar ese salto y convertirse en histórica. Estamos en una hipótesis. Esta hipótesis que Freud plantea acá, él dice, es mi mito científico, ni siquiera la llama científica, la llaman mito científico, es decir, es lo que él propone como hipótesis, por tanto como mito de origen, ¿no es cierto?, para poder, pero viniendo de acá, desde el término, no desde el comienzo, es desde el término, para poder dar coherencia a esto que él encuentra en la cultura actual, tiene que presuponer algo que originó todo esto, porque además él encuentra también y él acepta contra las corrientes biológicas, porque hay una herencia biológica también, ¿no es cierto?, contradiciendo todo lo que en su momento también se pensaba, y de alguna manera se sigue pensando, entonces, él tiene que proponer esto y dice, es mi mito científico, hay que ver por qué propone esto, y vamos a ver cómo lo desarrollan, ¿no es cierto?, entonces, el tránsito sería el siguiente, igual que para Marx, y acá vamos a hacer también un parangón entre Marx y Freud, también de naturaleza y cultura, vamos a ver cómo ambos adores necesitan de alguna manera partir también, como ustedes recuerdan partiendo acá de naturaleza, mejor dicho capital, trabajo asalariado, ¿recuerdan ustedes?, y acá aparecía el sujeto dividido entre espíritu y naturaleza, ¿recuerdan?, contrapuesto, el sujeto darista, y acá aparecía la forma mercancía, físicamente metafísica, es decir, que tenía acá el valor de cambio y aquí el valor de uso expresado en lo cualitativo, que correspondía también a otro corte fundamental, ¿no es cierto?, recuerdan esto, pero vamos a ver, Marx también va a tener que, para cuando trata de comprender todo esto, recurre también al conocimiento científico que en la época existía, respecto del origen del hombre, cómo el hombre hace su tránsito también, desde la naturaleza hacia la cultura, y cuáles son las figuras, y acá evidentemente encuentra muchos más elementos que Freud en el desarrollo de sistemas de producción, económico y sociales, ¿no es cierto?, donde va habiendo el desarrollo de distintas formas que presuponen necesariamente un desarrollo lógico, porque algunas son necesarias presuponarlas como habiendo existido antes que otras, lo cual no quiere decir que es una linealidad la que está estableciendo, como tampoco Freud hace, pero en fin, vamos primero a lo de Freud y después hacemos a lo otro. En el caso de Freud, acá, en el caso de Freud, ¿qué? El último colectivo natural es el que contiene también lo que podemos llamar el último individuo natural, el último individuo, el que tenía el individualizado y diferenciado de los otros era el padre, el padre de la horda primitiva, porque era el que tenía el poder sobre todos los otros, por tanto, su presencia, su existencia como individuo con poder sobre los otros era reconocida. Entonces existía el padre y los hijos. Hijos, evidentemente, formaban parte de esta horda como hijos dependientes del padre, en tanto el padre ejercía sobre ellos la fuerza de su poder, ¿no es cierto?, sobre cada uno. Entonces tenemos acá un colectivo y eso es importante. Para Freud, el origen de la estructura individual y subjetiva, por más tanto de psicoanálisis y psicología profunda, siempre presupone lo colectivo sin lo cual no tendría sentido lo individual, lo subjetivo, ¿no es cierto?, lo personal o qué sé qué. Entonces, este colectivo natural que está formando por sujetos, o peores más que sujetos, hombres, hominidios, determinados por el último individuo natural que sería el padre, ¿esto qué pasa? Sometidos al poder del padre uno a uno porque primero el padre, se sometían primero al padre uno a uno reconociendo el poder de su fuerza y luego se reconocían como hermanos entre sí porque se reconocían como hermanos por tener una relación de dependencia al mismo padre. Entonces, primero está la relación con el padre, la dependencia a la fuerza y por tanto al poder del padre y luego como resultado de esta dependencia uno a uno al poder del padre resulta el carácter de hermanos que adquieren entre sí como individuos colectivos, de una colectividad, ¿no es cierto? Entonces, cuando Freud dice que hay un tránsito de naturaleza y esa cultura supone por lo tanto que hay una ruptura de la horda y la aparición aquí de lo que llama la alianza fraterna. ¿Qué pasó? Que él proyecta este contenido que aquí aparece arcaico, este contenido que en la estructura edípica es infantil y arcaico, él lo presenta como siendo adulto y colectivo real, ¿no es cierto? En el caso del otro era individual. Entonces, aquí qué pasa. Los hijos se rebelan contra el padre, le dan muerte al padre, ¿no es cierto? Y por lo tanto pueden establecer una relación entre sí pero Freud dice también, después de darle muerte no es que aparezca la culpa como va a aparecer después y eso diferencia claramente, aparece el arrepentimiento. Los hijos se arrepienten de haberle dado muerte al padre a quien también querían y por lo tanto erigen la ley del padre, la ley que él dominaba sobre ellos y que impedía el acceso a las mujeres que eran propiedad suya y por lo tanto también a la madre o a las madres y aparece por lo tanto acá por primera vez la ley esa es la ley del incesto si ustedes quieren ¿no es cierto? Y por lo tanto la ley que va a organizar a partir de aquí la relación de hermandad en la alianza justamente que se domina fraterna. Entonces, ahora vean ustedes el lazo la relación ya no es igual que la de antes a un centro empírico material el padre sino que es acá con una figura si ustedes quieren simbólica ¿no es cierto? expresada bajo la figura de la ley de la prohibición de una norma o de una obligación ¿no es cierto? que resulta directamente ligada al padre muerto por lo tanto porque los hijos se reconocen acá reconocen primeramente determinados cada uno de ellos por la ley del padre por eso secundariamente se reconocen luego ¿no es cierto? como hermanos pero acá han adquirido un campo de libertad nuevo porque ya la ley no es la expresión meramente de la fuerza sino que aparece una estructura legal racional ¿no es cierto? que va a determinar por lo tanto y circunscribir un campo social diferente ¿de acuerdo? entonces ahora entonces el problema es el siguiente cuando esto es un sistema esto es un sistema de acá un sistema familiar evidentemente porque era un sistema que en su origen la familia también se reproducía reproducía las condiciones de su reproducción vivía seguramente como va a decir Marx cuando se refiere a los primeros hombres vivían en dos árboles como los monos ¿no es cierto? de modo tal los vivían abajo pero de todos modos alimentándose de la reconexión etcétera etcétera por lo tanto era una familia que encerraba dentro de sí las condiciones de reproducción y producción ¿no es cierto? y por lo tanto el consumo el intercambio todo aquello que aparece en la economía la producción distribución intercambio y consumo todo está contenido del seno de esa unidad familiar ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa en cambio cuando volvemos acá a esta estructura actual? lo que estamos viendo sería lo siguiente cuando el psicoanalista analiza únicamente y restringe el análisis de aquel que va al consultorio ya sea la madre ya sea el hijo o ya sea el padre a la estructura triangular que determinó ¿no es cierto? su pertenencia a la familia y piensa que lo que está haciendo simplemente es prolongar la familia de la cual Freud habla ¿no es cierto? en la familia actual realmente deja de distinguir algo que Freud mismo va a distinguir después ¿no es cierto? necesariamente que la familia actual no contiene en su interior las condiciones de su producción y reproducción sino que pertenece a un campo mucho más amplio sin el cual no tendría sentido su existencia y no podría existir sin ese campo por decirlo de otra manera aquí estamos las condiciones de producción del sistema al cual pertenece ¿no es cierto? una familia porque es el sistema social la nación en tanto la nación argentina o cualquier otra es un campo de producción que determina el sentido que va a adquirir cada una de las unidades familiares que existen y están determinados por ese campo amplio entonces podemos decir que bueno que todo esto al mismo tiempo se abre y deja incluye necesariamente las distintas divisiones las instituciones y formas de organización del trabajo social está acá la la educación está acá la industria bueno está acá la medicina está acá bueno y acá podemos poner que todo lo que se quiera lo lúdico está acá lo militar está acá lo político y la familia está como por decirlo así dependiendo en sus determinaciones fundamentales de este todo que él organiza como familia pero ustedes cómo se amplió por lo tanto esto que Freud planteaba como el origen de la primitiva familia la horda ¿no es cierto? una familia un colectivo por lo tanto natural vea cómo necesariamente eso que él pone en el comienzo tiene que ser incluido necesariamente para que tenga sentido tiene que ser incluido en todo este campo que va a determinar el modo de ser padre de ser madre de ser hijo va a determinar las relaciones fundamentales de la familia y esta relación fundamental de la familia aún es lo que tienen de más inconsciente no podrían ser comprendidas justamente sino suponemos necesariamente esta dependencia esta determinación fundamental que aparece ligado por la sociedad total que la origina ¿está claro esto? por eso me refería por ahí atrás ¿no es cierto? y es un diálogo más bien me estaba refiriendo a esto que es lo que no hace aparecer no quiere decir que tenga que el psicóloga o el psicólogo dé una clase a los pacientes pero creo que tendría que tener necesariamente formando parte de su propio contenido en las relaciones que él va tratando de comprender tendría que tener también necesariamente presente esto que habitualmente no se tiene ¿no es cierto? que es la determinación social como se filtra y como va determinando sutilmente aún aquellas características que aparezcan o que aparecen ser más personales más profundas y por momentos más ahistóricas ¿no es cierto? entonces es lo que Marx por otra parte también hace les decía cuando Marx quiere comprender y por eso podemos decir que este es un sistema evidentemente casi diría materialista histórico el de Freud también ¿no es cierto? y si bien Freud parte acá de el patriarcado ese punto mismo de partida no olviden que él lo da como sumito científico por lo tanto no quiere decir que eso haya quedado inamovible o que él si bien lo presupone y lo da como cierto para él y sin embargo deja sin embargo abierta la posibilidad de que eso pueda ser modificado trabajado y pensado de otra manera ¿no es cierto? en cambio acá en el caso de Marx que tenemos o también tenemos un tránsito de la naturaleza a la cultura y la primera organización que sería la una gran organización que sería la propiedad comunal la propiedad comunal aparece en los individuos formando parte y un colectivo donde el sujeto el individuo ¿no es cierto? no es más que un accidente dice Marx de la comunidad es decir si el individuo es un accidente de la comunidad es decir que no está determinado no se determina a sí mismo y está reconocido como sujeto es decir todavía la subjetividad tal como lo entendemos nosotros como una particularización que aparece respecto de un campo universal ¿no es cierto? o común en el cual pertenecemos y por lo tanto nos determina con un nombre y apellidos particulares etcétera etcétera y como un lugar diferenciado radicalmente de todo otro a pesar de que sean parte de un todo colectivo esto Marx lo señala como siendo todavía insisto un accidente de la comunidad y él dice que la naturaleza dice Marx es el cuerpo objetivo de la subjetividad pero ustedes ¿no es decir como desde el comienzo Marx lo dice en los grupos dice en la formación económica en la parte que se subtitula actualmente formaciones económicas precapitalistas donde se pregunta ¿no es cierto? ¿qué es lo que tiene que haber existido antes ¿no es cierto? que existiera el hombre actual la estructura actual dice lo que hay que explicar dice no son las condiciones naturales ¿eh? que han hecho que los hominidios hayan surgido ¿no es cierto? de la naturaleza en unión con la naturaleza lo que hay que explicar dice Marx es la separación de esos hombres primitivos con la naturaleza de la cual formaban parte en tanto cuerpo natural de ellos el cuerpo objetivo de la subjetividad entonces lo que él va analizando justamente es como en este desarrollo insisto no es genial no es progresivo ¿no es cierto? va y no necesariamente apunta a un progreso sino que tiene solicitudes que están en el juego posible de lo que en el futuro pueda producirse lo que él va tratando de comprender acá es cómo se llegó a esta separación radical así como Freud también se está planteando cómo el hombre llegó a esta decisión fundamental que caracteriza al sujeto ¿no es cierto? y tiene que suponer que esta lucha subjetiva esta primera a esta primera y lo estaría diciendo acá a esta primera determinación subjetiva que se produce en la estructura arcaica del niño cuando nace como rememorando aquella otra también tendría que actualizar aquella otra segunda que aparece ya en estado adulto que es la imposición de la ley a través de las actitudes y de los instrumentos y de las instituciones represivas que van a ratificar la salida infantil la salida en falso del niño ¿no es cierto? y la van a ratificar en el cuerpo adulto redobrando el terror de la primera marca no sé si me explico no es solamente el terror que inspira al niño acá la amenaza del padre y por lo tanto estaba presente allí ¿no es cierto? acá por decirlo así aparecen simultáneamente aparecen descriptivamente de manera simultánea las dos podemos decir pero mostrando que una antecede a la otra para decirlo de alguna manera otra vez el niño vive la amenaza el terror de la amenaza de muerte de castración a los tres años pero esa esa marca de amenaza de muerte de castración no es aquella que nos asegure de no permitir el desarrollo de la rebeldía adulta contra la ley cuando el hombre sea adulto el niño sea adulto y ahí donde aparece entonces otra vez el terror ratificando la necesidad de aceptar esta segunda marca como definitiva y es lo que aparece en un cristal y que es la tortura la tortura cuando aparece sobre todo como una forma social de aplicación del estado aparece en el momento de la rebeldía en momentos donde el poder militar toma en sus manos ¿no es cierto? la necesidad de volver a marcar rotundamente a un colectivo que de alguna manera estaba desbordando los límites de lo que el sistema toleraba y por lo tanto era una rebeldía que tenía que volver a ratificar la segunda marca con una tercera más terrible todavía y eso es la tortura en última instancia cuando pirograban con la con la con la con el aparato este ¿no es cierto? con con la picada eléctrica del cuerpo realmente vuelve nuevamente a marcar por segunda vez ¿no es cierto? de manera ya definitiva por decirlo así porque eran llevados y arrojados a la muerte los cuerpos que no se habían sometido a la primera ley a la primera marca infantil ¿no es cierto? alcaica primaria de que la también es una producción histórica o social el padre ejerce la producción social histérica la madre también de aceptarlo sin enfrentar nada y sin tratar de resolver la situación de una manera más benigna por decirlo de alguna manera ¿no? este entonces lo que Freud lo que Freud está haciendo es lo que Marx está mostrando en el otro nivel ya más no tenía conciencia por decirlo así claro y mucho menos de esta estructura infantil si bien habla de los mitos si tuviéramos tiempo seguiríamos hablando de eso en otro momento entonces entonces lo que él hace es mostrar cómo el hombre poco a poco fue despojado de la relación con la naturaleza primero fue despojado de la tierra entonces acá era un colectivo donde existían todos ¿no es cierto? formando parte de esa comunidad que eran propietarios comunes de la tierra y donde insisto el individuo parecía como dice el mismo un accidente de la colectividad pero cuando se desarrollan las condiciones de producción y cuando ya los hombres pueden ir satisfaciendo sus necesidades de subsistencia etcétera sin que todos colectivamente estén produciendo de la misma manera entonces ¿qué pasa? esto es como si se desarrollara en una multiplicidad de nuevos colectivos que es lo que llaman la propiedad común la pequeña propiedad rural libre esta es la propiedad comunal y esta es la pequeña propiedad rural libre que vean como se objetiva acá la propiedad comunal queda como una tierra a la cual todas las pequeñas comunidades que son familiares que son propietarias ahora propietarias de la pequeña porción de tierra se ligan a ella para satisfacer necesidades colectivas entonces está en lo colectivo que antes estaba incluido inmanente por decirlo de alguna manera en el sistema de producción anterior era lo colectivo formaba parte y por eso el individuo era accidente de la comunidad un accidente de ella acá en cambio al separarse y construirse y constituirse la pequeña propiedad rural libre pero referida siempre a un todo que la organista mejor dicho al cual se refiere y se la cual no podría existir porque acá se desarrollan capacidades de satisfacción colectiva de trabajo colectivo también y también de utilización colectiva de bosques por ejemplo etc. ¿cierto? por lo tanto esto forma una nueva unidad una nueva unidad diferenciada y él establece necesariamente aquí la lógica para que exista esta estructura ha sido necesariamente que esta anterior les preexistiera acá no podemos decir que esta es simultánea con la otra a pesar de que se desarrollaron y coexistieron simultáneamente pero se establece una anterioridad de una a la otra por la estructura lógica y el desarrollo ¿no es cierto? que la una tiene respecto de la anterior por lo tanto pero después aparece en todo esto que aparece lo que él llama la forma asiática todavía no encontramos la forma individual por alguna manera ¿no es cierto? para que aparezca esa forma es necesario primero que aparezca individual que suponer que hay individuos libres al comienzo todavía no pero eso lo que pasa que en el caso de Hegel esto es un supuesto si vos querés metafísico es una figura mediante la cual comenzar el desarrollo de lo que se llama de la conciencia estamos hablando ahora de entidades reales materiales corporales ¿no es cierto? históricas definidas en el caso de Freud y de Hegel va a ser la figura lógica a nivel de la conciencia que va a utilizar para todo el desarrollo es evidente que si vos decís que existen comunidades al principio todavía no tenemos acá comunidades esclavas acá todavía no hay esclavitud no hay esclavitud la esclavitud va a aparecer acá en este momento y está bien tu pregunta por lo tanto porque cuando aparece la forma asiática o despótica es porque aparece la figura y más la llama la figura del déspota o padre de todas las comunidades inferiores que por lo tanto se aloga el poder de ser propietario de todo lo que está contenido en este campo y a partir de aquí cada grupo familiar ¿no es cierto? por lo tanto la relación a la tierra común como lugar de la pertenencia colectiva desaparece porque aparece acá una expresión si vos querés una vez más simbólica ¿no es cierto? en la presencia de un personaje que ejerce el poder fíjate vos que tiene que ver con lo que estaba desarrollando los prohibantes ¿no es cierto? el poder del padre y más dice es el déspota o el padre o el padre que es el propietario de todas las pequeñas comunidades entonces aquí a partir de aquí todas las comunidades van satisfaciendo sus necesidades y tienen que dejar un resto lo que no lo que les sobra más lo que les sobra es el déspota que impone el límite de las necesidades por lo tanto aquello que permita la subsistencia pero que deje un resto ese resto es lo que va a ir a constituir la riqueza del déspota ahora podemos decir que acá aparece lo que vos estás llamando y que sería la figura de Hegel ¿no es cierto? porque la sumisión pero hay que pensar que acá es lo que supone Freud como punto de partida así como Freud también plantea esto pero de otra manera ¿no es cierto? está lo mismo porque en el caso de Freud el problema que aparece acá es un deseo pero no un deseo vacío, abstracto como el que plantea Hegel es un deseo que surge desde lo que Freud llama la experiencia de satisfacción el deseo del niño por eso el deseo es una cosa muy arcaica Freud lo toma Hegel lo toma a nivel adulto con ciencia porque ya está constituida pero el problema y justamente todo este gran problema de la filosofía y del desarrollo de la ciencia hasta la actualidad es que se hace con la historia de la infancia que tiene que estar incluida como desarrollo hasta alcanzar el momento adulto y esto formando parte también de la verdad del hombre sin la cual no podría ser concebido un saber que no contribuirá a este tránsito no se me explico si yo no tengo conciencia una vez más de la historia de mi propio acceso a la conciencia y por lo tanto que esta conciencia a la cual yo accedo está determinada por el terror que previamente limitó su ejercicio yo voy a poder pensar creer que estoy pensando la verdad y sin embargo estoy ocultando el fundamento de la verdad que pienso que es esa decisión que yo quiero insistirle siempre que aparece marcada a partir de la en las ciencias occidentales a partir de la experiencia de la ciencia física con Galileo cuando Galileo dice en el centro de Facio a su escrito sobre la la órbita de los astros dice que él no está pretendiendo decir nada que se refiere a la verdad porque la verdad pertenece a la iglesia es decir la verdad pertenece al mito yo me ocupo simplemente de un cálculo exacto por lo tanto lo mío es matemático y corresponde a un objeto que no tiene nada que ver con la figura humana y tiene nada que ninguna relación con la apreciación que el hombre tiene sobre esta figura esta forma ¿no es cierto? con las cuales convive y dentro de las cuales ha nacido es decir no hay un lugar que permita pensar y hablo de la epistemología ¿no es cierto? que la relación con el objeto necesariamente siempre presupone el campo de los sujetos que dan sentido a todo objeto percibido y por lo tanto también a la percepción que tiene el sujeto científico que labore una relación de conocimiento con un objeto determinado y el caso particular es el insisto de los objetos de la ciencia llamada ciencia histórica o social porque ahí es donde el sujeto el objeto de conocimiento está todo él formado en su propio ser objeto está contenida simultáneamente la totalidad de los sujetos que determina que ese objeto sea un objeto humano no importa no sabemos lo que estoy diciendo evidentemente es producto de un conocimiento de un desarrollo de mi propio aprendizaje de mi propio desarrollo que tiene que ver con estos aportes evidentemente en un campo del cual no ha convivido con otra gente que ha elaborado y ha también dado sus perspectivas y seguramente esta vez una realidad original mía es algo que yo lo doy como elaboración del hecho de haber participado en un campo colectivo de conocimiento también evidentemente particularizado y creo que minoritario en ese sentido porque si no teníamos una facultad ¿no es pasaba que un chato de ciencia exacta que estaba diciendo algo que yo cuando uno le contaba le decía esto que uno puede enseñar a los chicos en el codice secundario yo en Bellas Artes cuando empezaba en Bellas Artes en la Manuel Vergara de la ciudad de Buenos Aires era profesora allí a los chicos estudiantes en la secundaria enseñaba todo esto y todo el mundo lo comprendía y todavía hoy a veces cuando me encuentro con alguno me reconocen y recordar ciertas cosas que son cosas elementales que todo el mundo es decir pero las cosas más difíciles puede ser pero estas cosas fundamentales sin las cuales no tendría sentido las más difíciles esto son cosas que todo el mundo lo que pasa que este es el saber que no se hace saber es el saber que de alguna manera no se comunica es el saber que está escondido es el secreto lo cierto de los científicos es la humillación humilla con el saber para que no preguntemos cosas que serían mucho más fácilmente comprensibles lo cual insisto quiere decir que todo sea fácilmente desarrollable para nada más bien diría que el obstáculo en el conocimiento el tener que romperse el alma leyendo 20.000 libros de acá y contando este el obstáculo mayor es desembarazarse de todos los residuos de toda la mierda que nos han metido adentro para no poder ir a pensar el fundamento y si nosotros no reconocemos esto como punto de partida la aventura del conocimiento vamos a ir siempre estando siempre nos va a faltar como decían antes cinco guitas para el mango porque además los profesores son una maravilla aparecen en su soberbia como si ya lo subieran todo el profesor tiene que ir entregando haciendo papers y por lo tanto tiene que mostrar que el año que viene que aprendió algo que antes no sabía pero cuando usted está frente a él no, él lo sabe todo y bueno y este no este no reconocer algo que para mí es fundamental donde el otro aparece para nosotros como un lleno ¿no es cierto? nuestro lleno para el otro en tanto de la relación de humillación va a aparecer como un vacío y nos va a tratar como si fuera que estuviera vacío y el otro desde la humillación no va a reconocer nuestro propio lleno mientras que si nosotros nos quedamos estacionos amarillados su viso ¿no es cierto? frente al lleno del otro como si realmente él mismo con ese lleno por el hecho de tenerlo nos vaciara y estar en la relación una humillación en el campo del conocimiento por eso tampoco bueno el saber diría aproximo algo como quien aproxima algo que colectivamente se va construyendo ¿no? toda la verdad tiene que haber que haber aproximado por definición por lo que vimos nosotros tiene que haber que haber aproximado eso decía por otra parte de un libro serio de Bachelard la connaissance en francés no importa el conocimiento aproximado se llama uno de los primeros libros de Bachelard lleva ese título y si ese conocimiento no tiene más que un carácter de aproximación porque tiene ese carácter justamente de ir incluyendo perspectivas que antes existían sobre ese conocimiento que viene dado por otras perspectivas porque si no tendríamos que plantearnos desde el punto de vista de la divinidad para tener un salón absoluto ¿cierto? bueno entonces le estaba diciendo seguimos con este un minuto entonces cuando llegamos acá después ¿qué encontramos? bueno recién aparece la forma de la esclavitud griego-romana las formas clásicas es extraño o sea que ustedes saben que habitualmente se habla de la democracia teniente ¿no es cierto? la mayoría la democracia teniente era para 20.000 ciudadanos en Atenas en la época del presidente 20.000 ciudadanos 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 ¿no es cierto? que venía a hacer farágoras discutía etc. había 400.000 esclavos es decir 400 por un mil por 20.000 ¿cuántos? ¿quedían 40 esclavos para cada uno o 20 esclavos para cada uno? 20 ¿cierto? bueno como mismo 20 esclavos para cada uno suponiendo que hubiese gente que tuviera más pero es decir cada tipo tenía 20 esclavos a ellos le llamaban democracia y era una democracia formalmente era democracia solamente cuantoscientos mil eran esclavos ¿no es cierto? que la duraban para ellos y ustedes saben que ahí viene la cosa del negocio del ocio el ocio es una cosa y el negocio es eso la negación del ocio en la cual viven evidentemente los ciudadanos que se ocupan los esclavos ¿no es cierto? y sabe que eso de alguna manera es increíble que cuando se habla de democracia no se esté hablando también de eso ¿no es cierto? no que no se haya agarrado formalmente ciertas estructuras de relación para gente privilegiada pero hay también que mostrar también el fundamento de la democracia la democracia de la democracia residía sobre una fortísima esclavitud sin la cual la libertad de ejercerla no hubiera padecido ¿no es cierto? por eso acá los que viven mejor los dueños de la riqueza ¿no es cierto? son aquellos que de alguna manera son los que gozan de la democracia y nos llaman que no somos democráticos y somos agresivos y demás aquellos que no participamos justamente de aquello que les permite a ellos pensar que la democracia es de una pura forma que no necesita ninguna otra condición material para vivirla ¿no? bueno seguimos con esto entonces acá aparece la forma griega romana de la producción después aparece la forma medieval y aparece entonces el desarrollo ustedes recuerdan ya de las pequeñas comunidades cuando se disuelve el imperio romano aparece nuevamente en esa dispersión pequeñas comunidades que se van organizando después poco a poco alrededor de la sabadía de los conventos del centro ¿no es cierto? de creyentes y de hombres de iglesia y bueno y que va expandiéndose desarrollándose a través del comercio ¿no es cierto? y después bueno sobre todo en la etapa comercial que agregentó la acumulación de riqueza monetaria etcétera etcétera hasta llegar a esto que Marx muestra como el sistema de producción capitalista pero lo que interesa todo esto que es él va mostrando que aquí en este desarrollo paulatino al hombre se lo ha ido despojando de la tierra de los instrumentos de producción se lo ha ido despojando de de la voluntad por lo tanto de poder determinarse la esclavitud solamente se la mantenía en vida para aprovechar la totalidad de su energía ¿no es cierto? es decir despojado de la relación directa con la naturaleza despojado por lo tanto de la tierra de los instrumentos de producción de instrumentos de trabajo de sus capacidades cualitativas artesanos ¿no es cierto? etcétera dice el hombre quedó sin ninguna relación directa con la naturaleza todas sus cualidades quedaron mediadas por el poder que poco a poco ¿no es cierto? los fue despojando y por lo tanto el hombre quedó ahí sí quedó como un hombre como dice Marta también al comienzo el hombre pura subjetividad sin objeto que llega el momento culminante la pura subjetividad sin objeto es la que el hombre queda definido por los límites de su propia piel pero esta piel no apoyándose sobre nada que le permita el intercambio de su cuerpo con el mundo exterior todo está mediado ya por lo tanto para poder trabajar tengo que vender mis capacidades y convertirla por lo tanto en mercancía y esa es la etapa final en la cual todo lo que fue disuelto ¿no es cierto? a través del proceso histórico eso es lo que compra el capital la riqueza monetaria que se convierte en el capital y al comprar las cualidades la naturaleza el tiempo humano ¿no es cierto? todo esto ¿qué va haciendo? lo va articulando al comprar instrumentos de producción todo esto al comprar la ciencia todo esto lo va articulando para producir mercancías sin su propio provecho y convierte al trabajo humano de ese hombre que es puro sujeto sin objeto lo convierte también en alguien que tiene que vender su fuerza de trabajo como una mercancía y ahí es donde culmina el proceso de separación en el capitalismo ¿no es cierto? para hablar de la separación del hombre de la naturaleza que estaba en el origen esto es también elemental diríamos ¿no es cierto? y sin embargo esto es tan simple es lo que menos podemos pensar y es extraño ¿no? porque bastaría que yo que los diarios pusiesen en los titulares durante una semana desarrollaran esto para el común de la gente para que la gente se avivara algo muy importante ¿no es cierto? es que permitiría de alguna manera a partir de allí pensar la relación con el mundo de otro modo ¿no? y ya estos saberes elementales que son el desarrollo son saberes complejos porque hay que meter en el libro este desarrollo que yo acá de desarrollos distintamente está a través de más desarrollados modelos complejos ¿no es cierto? que no tiene una lectura atenta y con un cierto conocimiento tampoco es cosa del otro mundo ¿no es cierto? que se puede desgajar fácilmente porque la pregunta la primera pregunta que Marx se hace es lo que tenemos que explicar no es la unidad del hombre ¿no es cierto? con la naturaleza eso es producto de la naturaleza misma lo que hay que explicar es la separación y eso es lo histórico que el hombre ha ido sufriendo respecto de esa naturaleza hasta quedar acá como un hombre abstracto es decir como decía en esa época Marx pura subjetividad sin objeto sin objeto es decir sin objeto exterior por lo tanto porque es pura subjetividad acá creo que hay por lo tanto un cierto paralelismo hay un cierto isomorfismo por decirlo de alguna manera donde mientras más va desarrollando esto en el desarrollo histórico del hombre actual del hombre de la burguesía del hombre del capitalismo Freud también lo ha hecho a su manera porque ha profundizado hasta penetrar en el corte en la decisión fundamental que no necesitó llegar a esta última etapa ¿no es cierto? que sea Marx es decir a partir de ello de la era media viene de más atrás todavía previene muestra que esto está inserto en la mitología patriarcal en el patriarcalismo pero el patriarcalismo no es originario primero es habido hubo predominio de diosas madres ¿no es cierto? enfrentadas y superando a los dioses patriarcales a los de paternos Freud mismo lo dice en algún momento cuando el hombre real siente realmente se aviva y las diosas pierden su poder es cuando el hombre se da cuenta y comprende en un momento histórico muy particular y por tanto muy importante que también tiene algo que ver con la producción de hijos que es él el que insemina a la mujer para que ella pueda luego ser madre esto no se comprendía ¿no es cierto? son nueve meses que pasan dicen la especie humana es una más prolongada ¿no es cierto? es decir hasta que en ese acto consumado se produzca el nacimiento ¿no? es como para pensar que han intervenido otros poderes que engendran en las mujeres bueno cuando el hombre piensa y esto lo dice Freud claramente en la empresa de la mujer y el norteísmo que el momento fundamental fue ese ¿no es cierto? donde el hombre comprende y es ahí donde aparece la preeminencia del espíritu ¿no es cierto? porque el hombre tiene allí que poder producir una fracción ¿no es cierto? no es algo un dato de los sentidos que el hombre sea el que produce ¿no es cierto? que está en el origen de la fecundidad de la mujer es algo que tiene que ser pensado elaborado por lo tanto es como si en ese momento respecto de la vigencia de las relaciones perceptuales e imaginarias que organizaban todos los saberes de pronto aparecía uno que se convierte en un saber racional y del cual evidentemente el hombre se apodera por ser él el que puede realmente aplicarlo y aplica sobre la mujer por lo tanto el desarrollo del espíritu podemos pensar así como el desarrollo del espíritu implícitamente está queriendo hacer otra cosa porque ustedes saben que únicamente la madre segura el padre nunca hablamos de eso también hablamos de lo que los hospitales los médicos confiesan no bueno esto lo digo en fin el médico de mujeres que van a atender seguramente es ginecología que las mujeres que atienden ellos dicen que sería el 10% de aquellas mujeres que le confesaban que sus maridos no sabían que el hijo que iba a atender no era el hijo de él sino del hombre entonces es evidente bueno por eso siempre la quien tiene que puede certificar y esto a veces hacer también debe resultar algunas difíciles quien puede certificar quien es el padre es la madre ¿cómo? ahora la de esne si la de esne pero hasta ahora fue no, lo que quiero decir de lo que esto me llegó a implícito que para estar seguro para estar el padre seguro de que él era el padre necesariamente tenía que acompañar al conocimiento racional también de la vigilancia la vigilancia material sobre las mujeres porque si una vez vigilaba por más racionalidad que tenga de saber que él la había inseminado en una relación determinada en un momento de su vida con ella y sin embargo tenía que estar seguro tenía que vigilarla hasta que el hijo viniera hasta que el hijo por lo menos apareciera ya formado en el diente de la madre es decir que por lo tanto la racionalidad desde el comienzo mismo podemos suponer aparece siempre unida a la represión a la vigilancia en este caso al dominio sobre el otro aun en el caso que parezca ser un conocimiento tan espiritual como Freud lo señala bueno entonces le estaba diciendo esto que Marx acá describe sería incomprensible no podría no puede ser completamente comprendido si no agregamos simultáneamente este otro desarrollo que también es histórico este otro desarrollo sino que también tiene un sentido de preguntarse por el origen para dar cuenta del término y lo hace a partir del término ambos a dos partes del término por eso se pregunta ¿dónde viene esta decisión? y esta vigencia la ley sobre la separación que aparece en el niño esta decisión del yo que produce evidentemente todo las dificultades la neurosis ¿no es cierto? y la psicosis va mostrando y de alguna manera Freud dice para esta estructura entre comillas enferma para esta forma ¿no es cierto? de dominación que es la sociedad la cual está viviendo ¿cómo esto pudo producirse? y tiene que ir también a preguntarle al origen tiene que suponer algo en el origen para dar cuenta de este término no sé si está claro esto y por lo que te decía antes por la primera y la segunda marca aunque sea por eso nada más ¿no es cierto? ¿eh? pero es porque para Marx la relación con la ciencia y el saber todavía está aferrada al al iluminismo si vos querés occidental y europeo que evidentemente era ese iluminismo se desarrolló sobre el fondo de esto que hablábamos de Galileo fue un enfrentamiento contra la iglesia con la iglesia pero lo cual no significó que la mitología cristiana no siguiera determinando el campo del saber tal como parecía determinado desde la mitología cristiana misma porque no se me olvidan a interrogar sobre el fundamento humano del conocimiento y la religión no estaba puesta en duda y en juego como no ha sido a partir del conocimiento que fue que va mostrando de cómo el nivel arcaico es aquel que va a determinar el origen también de la mitología adulta de los primeros pueblos o más bien que hay coincidencia por decirlo así isoporfismo entre el desarrollo infantil de la infancia de la humanidad con las estructuras sociales primitivas ¿no es cierto? lo cual no quiere decir ojo que los adultos o los hombres de las sociedades primitivas sean sean niños pero que han rongado en la cultura una lógica que está presente y que despunta en la lógica de la infancia imaginaria de la infancia ¿no? ahora si nosotros no incluimos esto Marx dice por ejemplo cuando habla de la mitología y de la ciencia dice algo que contradice lo que Freud desarrolla cuando Freud habla de las pulsiones del niño y muestra decisión dice lo que pasa es que algunas pulsiones por lo tanto pulsiones corporales que ya tienen una marca por lo tanto psíquica por lo que son pulsiones humanas algunas se desarrollan hasta alcanzar la y el desir desarrollándose hasta alcanzar una relación con el mundo externo adulto social y acordes con él pero hay algunas dicen que quedan sin desarrollarse detenidas permanecen al lado la palabra de acuerdo a la palabra alemana es neven al lado de las más desarrolladas es decir que hay pulsiones que quedan no desarrolladas al lado de aquellas que si se van desarrollando y estas que no se desarrollan que quedan detenidas de alguna manera sin poder desarrollar su relación con el mundo exterior y verificar su sentido en esta ampliación y este desarrollo adulto esas son las que de alguna manera van a determinar lo que van a quedar como marcas arcaicas que se incluyen en las atracciones delirantes o mitológicas o religiosas es lo que Marx decía porque cuando Marx habla del desarrollo de las ciencias en la introducción a la economía política él se pregunta antes de entrar en el análisis de la infancia esto lo lo importa él se pregunta ¿podría la mitología la mitología es la elaboración inconsciente que los pueblos hacen de su relación con la naturaleza acá está el cual habla de lo inconsciente habla de lo colectivo y popular ¿no es cierto? y de la relación con la naturaleza es una elaboración inconsciente puramente producida los mitos por los hombres en relación con la naturaleza esa relación es el modo como la organiza la naturaleza y como por lo tanto la vive en cambio dice ¿pero qué queda dice Marx frente al crédito inmobiliario que queda en Minerva por ejemplo frente al desarrollo de la imprenta para él dice cuando aparecen los instrumentos de producción que han modificado han transformado científicamente la naturaleza cuando aparece el crédito inmobiliario cuando aparece el pararrayos cuando aparece la minerva cuando aparece todo esto evidentemente hace que los mitos desaparezcan el mito suplanta es suplantado por la ciencia y por lo tanto el mito desaparece cuando aparece la ciencia dominando la naturaleza por lo tanto la mitología sería una elaboración natural primera primitiva primaria colectiva inconsciente que los hombres hacen de la naturaleza mientras que esta elaboración consciente pautada racional científica que los hombres de nuestra época o de la cultura que pertenecemos hacen de la naturaleza y construyen en este tema productivo en este tema productivo los mitos desaparecerían eso es lo que dice Marx y sabemos que contra eso está lo que dice Freud porque lo vemos también todavía la mitología no ha desaparecido a no ser nuevamente que es claro que Marx entonces tiene una concepción particular de la religión porque en el capital cuando Marx habla de la religión él dice la religión más adecuada a la producción de mercancías y del trabajo es la religión cristiana una de las variantes protestantes de la religión cristiana y después dice para que exista el trabajo abstracto que aparece presente en la forma de producción capitalista es necesario que haya existido simultáneamente que exista el hombre abstracto cristiano pero para él ¿qué significa hombre abstracto cristiano en este caso? él no se refiere a una mitología porque él piensa que la religión y no lo dimito acá habla de religión la religión no hace más que reflejar las condiciones de producción ahora si la religión refleja las condiciones de producción quiere decir que es un resultado segundo o acompañante al sistema de producción actual mismo ¿no es cierto? pero no habla de aquello que sobrevive y quizás preparó desde un pasado muy distante aquello que después va a permitir que esta separación de que él muestra haya podido darse a ver si me explico si la religión es simplemente el reflejo de las versiones de producción evidentemente el cristianismo la mitología del cristianismo lo tiene la que hacer ahí no tenía que ser ni la Virgen María no tendría nada que ver ni Dios Padre no tendría nada que ver ni Jesucristo no tendría nada que ver abstracto en margen quiere decir separado del todo al cual pertenece eso es el primer índice del abstracto para Marx el abstracto es primeramente abstraído de un todo y esto es lo que es algo fundamental para comprender el sistema ¿no es cierto? comprender la racionalidad del sistema y lo es fundamentalmente cuando para comprender al hombre que corresponde al sistema de producción capitalista porque él dice el sistema de producción capitalista que es aquel que más ha anudado y desarrollado las relaciones de los hombres entre sí y el paro del sistema que más ha dado la imagen a los hombres y hacerles creer que están separados los unos de los otros en la relación de intercambio claro el mercado es el mercado de individuos separados donde el lazo social ya lo hemos hablado en un momento aparece en el momento de intercambiar pero si no son sujetos individuos separados individuos que se reúnen en la ocasión del mercado a lo sumo las relaciones sociales podemos considerar la familia pero referida únicamente a la familia pero después cuando entramos en la iglesia bueno la iglesia como madre la institución que contiene a los hijos que forman parte referidos a la institución divina pero Marx no analiza y si bien esto aparece presente en algún momento en los trabajos de juventud podemos pensar que está presente en los malcritos podemos pensar que está presente en la iglesia hermana podemos estar presente en la sagrada familia algunos esposos sin embargo esto después desaparece y no aparece en la mitología cristiana determinando también esa relación la permanencia de la mitología en el seno del desarrollo científico del sistema de producción capitalista y basta mirar a los hombres de ciencia los hombres de ciencia muchos de ellos está la asociación católica cristiana de hombres de ciencia que nos reúnen o hay también asociaciones cristianas que abarcan la totalidad de formas productivas pero sobre todo en el campo de la ciencia hay el creyente no por eso deja de creer en su propia mitología cuando sin embargo organiza su saber preciso matemático científico respecto de los objetos de naturaleza y aún de los objetos llamados objetos sociales porque hay evidentemente hombres hay el pensamiento actualmente en todos los órdenes de la realidad el pensamiento científico de las ciencias humanas está producido también por hombres cristianos que aunque no ejerzan y no se consideran hombres de iglesia sin embargo están aunque no tengan conciencia que acabó de estar estructurado en una cultura cuyas figuras fundamentales son figuras físicas que han organizado toda la realidad como muestra en otro nivel Levi-Strauss para las culturas primitivas los mitos son organizadores sociales fundamentales son articuladores soy de otro nombre a esto son ¿cómo se llama? son articuladores a partir de los cuales se organizan todos los elementos todo el sentido que adquieren las cosas en la realidad como operadores mitos los mitos son operadores sociales fundamentales porque trabajan también organizando la sociedad a través de las primeras relaciones del niño con el mundo histórico cultural de la naturaleza ya transformada que en la cual penetró previamente lo mitológico y por eso pienso que cuando estamos hablando de todo esto y cuando insisto en la hipótesis de que no habría habido para mí capitalismo si previamente no hubiera existido cristianismo también estoy suponiendo esto mismo ¿no es cierto? esta pre-existencia y por tanto la existencia de formas de modos de producción históricos de distintos tiempos esto más mismo lo reconoce cuando habla de la distinta influencia de temas pasados del presente pero acá estaría muy claro hay un tiempo para el desarrollo histórico de la religión de la mitología que se va extendiendo digamos del cristianismo 2000 años y hay un tiempo del poder político que es más lento que se va produciendo ya que a partir de la forma cuando termina de organizarse en la Edad Media aparecen las primeras sociedades ¿no es cierto? estatales donde el poder todavía es teológico pero que se organiza como Estado no sea ese Estado sino de Nación y Estado y después dentro de ella aparecen más tardíamente las formas de producción capitalista organizando la totalidad de las relaciones de producción y que tienen tres tiempos distintos cada uno de ellos pero la última presupone las anteriores ¿no es cierto? no podemos pensar la unidad del sistema unificador a través del capital que permite comprar con el capital todo lo que primeramente fue separado si primeramente no vemos que ha habido un proceso económico de separación político de separación que estaba dado y que previamente estos también supusieron la existencia previa de un sistema religioso mítico que presupuso y sobre el fondo los cuales se fueron desarrollando y se fueron manteniendo figuras primarias primitivas en el fondo de los más desarrollados o en el presente de los más desarrollados bueno no sé quería un poco creo desarrollar de esto hoy para poder creo aclarar un poco más aquello que estuvimos viendo anteriormente no sé si les aclara esto algo o los conjuntes más espero que haya se dio para aclarar algo si tomamos un respiro o no después la próxima un par de anuncios y ya los dejo de nuevo con León el primero de ellos tiene que ver con un encuentro de lectura libre que se va a hacer en nuestra sede en Santa Fe 620 este jueves a las 19 horas de lectura de poemas de compañeros de ustedes alumnos de la facultad con un invitado especial Alejandro Pirello poeta si quieren más detalles sobre él si se llevaron este folletito lo tendrán en el folleto así yo no los aburro ahora la otra cosa que quería contarles está por aquí que es creo que ya los habrán aburrido con el seminario de la alegría simplemente recordarles que ese seminario de la alegría que es una especie de fiesta que va a tener lugar el 15 de julio perdón el viernes 4 de agosto desde las 22.30 en el club universitario en Amiguel Huerto y Sarmiento repito el 4 de agosto desde las 22.30 y si alguno tiene ideas y quiere participar y colaborar en la organización del seminario el sábado 15 de julio a las 11 están invitados a intercambiar y proponer ideas también eso en la sede de nuestra facultad y el seminario de la alegría en la sede del club universitario en la avenida y eso es lo que estamos armando ahora por eso invitamos a gente que venga a ayudar a armarnos pero la idea es encontrarnos probablemente en la baile probablemente haya algún espectáculo tal vez haya algún profesor dando alguna clase extraña un encuentro un encuentro de todos los estudiantes de todas las materias de la facultad junto con algunos docentes y algunas sorpresas pero probablemente va a haber música probablemente va a haber cosas para comer para beber es como acaba de decir Arianna un momento de encuentro del final del semestre ¿no? sí o sea el seminario tradicional no esperen mucho de verdad no es un seminario simplemente es una metáfora lo del seminario bien pero igualmente todavía se está armando por eso no podemos decir específicamente qué va a pasar de ahí la invitación a lo del sábado otra cosita que quería decir aquí hay un alguien se olvidó de retirar Canter Frida Lea se olvidó de retirar su tarjeta no sé si está por aquí Canter Frida ¿por allá? ¿ustedes? ¿cualquiera se la dan? bueno ya está más cerca aquí la señora y por último no quería dejar de hacer mención del pesar que siente la facultad de la Rosario por el fallecimiento del profesor Suárez rector de la Universidad Nacional de Rosario expresar ahora junto a ustedes nuestros alumnos nuestro dolor ante tal desafortunada noticia y acontecimiento y si bien nosotros nos cerramos detenemos nuestras actividades no por ello no por ello sentimos menos la falta de su presencia hoy con nosotros y creemos además que con seminarios como los que tenemos hoy y los días siguientes y siguiendo en el trabajo y siguiendo reflexionando y estudiando también es una manera honrosa de recordarlo así que simplemente eso bueno continuamos creo que bueno por las preguntas que van haciendo cuando termina la exposición que les hago antes me doy cuenta que hay gente que quiere hablar de cosas y quiere contar cosas y quiere decir cosas y quiere preguntar cosas yo propongo que en el tiempo que queda hoy hagamos eso que les pregunten o digan les pongan sobre el fondo de lo que se ha planteado hoy si Dante por qué no pasa acá tiene el micrófono por favor o se lo acercan o bueno yo me quedé pensando en lo que usted dijo que si nosotros supiéramos lo que pasaba pensaríamos de otra manera y haríamos otra cosa yo reflexioné sobre la disculpen sobre lo que pasaba o sea a cómo hubiéramos llegado a esto lo que hacía la sociedad capital o sea que nos habían sacado todo el contacto con la naturaleza y nosotros teníamos que vender nuestras cualidades realmente eso es algo que yo siento mucho en la sociedad actual yo creo que es la causa de la soledad que tenemos a veces la falta de solidaridad o sea de unirnos yo principalmente personalmente me gusta trabajar en mi equipo me gusta la relación humana me gusta el ser humano y me indigna mucho cuando veo eso pero ¿qué haría usted? o sea ¿cómo uno podría trabajar de otra manera para cambiar esto? ¿cómo se podría hacer? porque yo creo que es un trabajo de conjunto no es un trabajo de uno no porque si uno lo hace el rebelde el estúpido el yo a mi manera lo hago de alguna manera lo hago pero ¿cómo podría uno hacerlo con los chicos para que no ocurra? ¿no es cierto? que sería todo el proceso ¿y cómo ve usted? ¿cómo terminamos con esto? ¿no? desde su experiencia desde su conocimiento yo no veo nada bueno al final o sea por lo que veo ¿no es cierto? sé que este tipo no trae felicidad a mucha gente trae mucha infelicidad mucha angustia o sea no veo a la gente feliz en ningún lugar ¿no es cierto? quizá estoy equivocada a lo mejor es una excepción mía pero yo observo mucho el ser humano y digo ¿cómo podríamos cambiarlo? dos cosas ¿cómo podríamos hacer? y segundo ¿cómo ve usted que vamos a terminar? ¿qué le parece a usted? no es verdad que yo te conteste esto ¿no? ¿cómo? sí lo que me parece importante es que bueno un poco la impotencia que usted está sintiendo al decir esto y por otra parte la imposibilidad de poder vislumbrar en el futuro un cambio ¿no? usted también dijo yo estoy haciendo algo bueno creo que usted podría comenzar a hablar de lo que usted hace para ver qué es lo que induce a nosotros a decir qué es lo que están haciendo ellos y para ver si por lo menos acá se produce algo ¿cómo? y bueno entonces espera toda esta gente puede comenzar a compartir eso para ver qué le dice respecto a lo que ¿no es cierto? porque algo tendrá que ver usted es Rosalina está en Rosario no sé a qué ámbito se refiere por otra parte me la robó el paquete pero no no me dijo mucho ¿no? ¿cómo? está jodido de trabajo bueno pero vos lo tuyo es el cumplimiento de un destino ¿no? no es la tragedia ¿cómo? no pero si vos hubieras comenzado por decir eso se hubiera comenzado claro si vos tenés que llevar las cuentas a la gente que están destruyendo justamente no porque lo quieran hacer porque están en el sistema y bueno evidentemente no estás tocando en el hombro a los deudores de aquí a este tipo a través de las cuentas que están haciendo van a pedirle que le paguen por eso yo no te voy a hablar de psicoanálisis bueno creo que yo creo que hay algo parece no es su destino pero algo parece evidentemente la elección de profesión sí pero cuando yo la elegí tenía 18 años y bueno pero entonces ¿qué le pasó de los 16 años hasta ahora que no ay no ¿qué me pasó? yo le digo simplemente tuve que subsistir en el sistema está bien de acuerdo yo ¿sabe qué quería ser? yo quería ser antropóloga pero tuve que trabajar desde los 14 años y me tuve que coger la facultad entonces lo único que podía hacer era contadora que también servía para eso lo que pasa es que me olvidé de la parte humana o sea yo en ese momento no podía saber hasta dónde lo que yo realmente sentía y cómo se iba a derivar todo ¿me entiendes? entonces me vi inserta en el sistema y si quería subsistir no me fue para hacer la mirabilidad tuve que subsistir nunca tuve o sea alguien que me que me diga resto nunca tuve resto entonces no tenerlo tuve que seguir en el sistema yo no tenía que ir a una isla no tiene tiene que encerrar no 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 ojo el hecho de que vos agarres seas contadora no quiere decir que no haya otra gente estaría aquí presente también que haciendo otras cosas que la contaduría de alguna manera también sienta lo que sentís vos como fracaso como fracaso y como imposibilidad de poder arreglar las cosas estuve jugando un poco por la supermería y contadora bueno ya era demasiado claro todo ¿no? si pero un científico que está metido también mirando por un microscopio electrónico debe pasar lo mismo que a vos el que está haciendo quizás contribuyendo a producir instrumentos de destrucción y muerte y lo hace y lo hace que no lo sabe este concepto de abstracción que me parece de capital importancia aparte de estar en mi capital digo si Moisés que era lo que conversábamos a día pide que podamos no dice venerar imagen alguna no hay que venerar imagen alguna esto que de alguna manera es Dios tampoco tiene nombre es innombrable por lo tanto ya hay dos puntores no tiene imagen y es imposible de nombrar es todopoderoso y universal ¿ah? o sea que ya de entrada si uno lo tomaría a partir de Moisés bajando a la montaña haciendo todo el cuantito de entrada el pedido es delirante de todo punto de vista ¿entra el pedido? es delirante es un pedido medio delirante pero es un pedido de decisión y de abstracción casi el mismo que hace Marx en el capital pero de otro punto de vista es para propiciar la violencia no sé yo te hago todos estos comentarios en realidad no sé si todo lo que te estoy diciendo encierra alguna pregunta sino más bien que es eso para tirar la bola sí pero sí a mí también sí a ver por acá si me lo voy a dejar respecto a lo que decía la compañera cómo se avizora el futuro etcétera yo particularmente creo que por este camino las cosas no son mejorables ¿no es cierto? habrá alguna cirugía cosmética o cuestiones así circunstanciales coyunturales para mí no es por acá la otra vez veía en televisión toda una red mundial de sistemas de ecovillas y para aquellos que no quisieran irse a vivir al campo eco barrios ¿no es cierto? en zonas urbanas me pareció sumamente interesante es decir eco barrios y ecovillas en donde utilizan energía renovable vinculaciones humanas totalmente diferentes basadas en la solidaridad no declamada ¿no es cierto? cuestiones espirituales donde vale la diversidad etcétera etcétera supuestamente los ecologistas viven con pajaritos en la cabeza y sin embargo atraviesan todas las capas y yo creo que se van a lo más ancestral a ese contacto con la naturaleza y la naturaleza humana verdadera previa a esta cultura destructiva me parece que es una de las posibilidades para mí me parece una posibilidad interesante lo que se está haciendo a ese nivel por ejemplo hay un proyecto Gaia en Argentina pero también hay en Italia en Canadá en todas partes es bastante interesante bueno son tres tres puntos de partida ahora que tengo el problema es unificarlo este bueno puede ser que la señora que habló primero este sea aquello que también le preguntaban a Dios que hacer ¿no es cierto? para salvar las cosas este y en la época en que Moisés va a buscar la respuesta al monte Sinaí después de pagar 40 años por el desierto y según dice independizarse de los egipcios este por los esclavos este bueno Moisés sabe lo que lo que lo único podía hacer ¿no es cierto? es decir bajar con una concepción que pudiera unificar elementalmente la dispersión de la gente ¿no es cierto? y de alguna manera imponer una ley este pero extrañamente imponer una ley que separa de la imagen ¿no es cierto? este como si fuera eso necesariamente un tránsito necesario este porque el problema es el siguiente el sexto mandamiento dice no matas ¿no es cierto? y si es bueno cuando Moisés baja del monte Sinaí después que entre truenos centellas etc Dios le haya revelado y escrito en la piedra los mandamientos encuentra que había cinco mil escudíos que estaban fundiendo el oro y haciendo con él una becerra a la que estaban adorando un ídolo y bueno el sexto mandamiento decía no matarás y aliándose a la tribu de los revistas con el mismo él formaba parte mató a cinco mil judíos es decir parecería que el soporte de la racionalidad la racionalidad pura siempre es la muerte ¿no es cierto? ahora aquellos que acaban de declamar que no hay que cometerla este bueno y si ese es el sacrificio que también nos pide Hegel el cristiano ya cristiano para superar pasar de una negación ¿no es cierto? a otra que supere la afirmación anterior que también es un sacrificio porque hay que superar lo sensible para ir accediendo a la razón pura ¿no es cierto? justamente creo que ahí hay un olvido de este clamor que de alguna manera ha quedado en el patriarcalismo sin sin resolverse si hay que acudir a una diosa materna es porque ya las diosas maternas las madres realmente han perdido la capacidad de formar hijos ¿no es cierto? en relación con padres que los reconozcan ambos ¿no es cierto? es decir algo hay que no funciona en la relación hombre-mujer madre-padre que lleva justamente a que este recurso a lo a lo a lo materno femenino ¿no es cierto? que hacen los tipos que están fundiendo precisamente el oro para poder hacer una becerra y adorarla ese retorno a lo más primario de la propia conducta señala ya que algo está fallando en las relaciones adultas que hace que es necesario que esos hombres esclavos que acaban de abandonar la esclavitud y sometidos ahora a la ley de Moisés que los lleva a través del desierto bueno no tengan tierra todavía donde asentarse y antes de asentarse en la tierra les mandan a cumplir los mandamientos etéreos fijate vos que en el raconto judío en el raconto bíblico estas contradicciones van apareciendo porque Moisés que va y lo lleva a las tierras de Canaán y de Judea que les muestra y Dios le dice a esas tierras vos no vas a entrar a esas tierras y Moisés muere a las puertas de las tierras a las cuales llevaba a los esclavos sacados de Egipto es decir la tierra también la madre la tierra es lo materno la tierra es lo acogedor salimos y ahí volvemos ¿no es cierto? es decir ahí residen también de las diosas primeras y de las diolas últimas ¿no es cierto? las diosas tónicas y bueno yo creo que esto que está planteándose ahora y lo que plantea acá con el retorno a la naturaleza de los ¿cómo se llama? ecologistas de alguna manera es el mismo esclamor ¿no es cierto? aquel primero de aquel instrumento de manejo del cálculo de las cifras que no alcanza y que detenieron la vida que fue para salvar la vida y bueno lo cuantitativo no lo salvaba la vida a nadie evidentemente ¿no es cierto? como progresión tampoco de alguna manera esto simbólicamente podemos tomarlo como una alegoría que esté más bien de lo que significa justamente esta entrega que un mundo te ha pedido que vos hagas algo mientras que te escamoteaba aquello fundamental a lo cual tendría que estar referido el número si quisiera formar parte de un sistema de participación que distribuyera con la ayuda de los números algo que conformara también la expectativa imaginable de los cuerpos ¿no es cierto? ahí vos quedaste afuera y estás pidiendo ahora ¿no es cierto? cómo hacer parte de eso y lo mismo pienso que tu planteo ¿no es cierto? eso lleva justamente a plantear otra vez lo mismo ¿no? qué es lo que el judaísmo llevaba como contradicción y por qué porque está planteado la contradicción está allí evidentemente es como si Moisés Freud mismo le decía la amaraza al prójimo a ti mismo es un mandamiento loco nadie va a amar como a sí mismo lo siento porque el otro me persigue o yo se le digo la puta que no quiero tampoco ni siquiera hacerlo pero por qué voy a tener que amar a quien me persigue y me condena y me mata hay que estar loco entonces volver ahí está refutando el amor a nosotros a nosotros cristiano que hay que poner la otra mejilla y la otra mejilla es el ejemplo vivo de la negación a la contraviolencia son violentos con vos ponés la mejilla no reacciones ponés la otra por lo tanto no pongas porque eso salvás tu alma si uno pudiera pensar que uno no le pone la otra mejilla mientras espera armarse de lo necesario para enfrentarlo porque el pobre tipo no tiene nada bueno como un momento de espera yo pondría otra mejilla además que yo ahí me las den todas un sopapo aquí un sopapo allá no me quita la vida porque se trata de poner la vida en juego es decir poner la imposibilidad de vivir la enfermedad de los hijos el hambre la estupidez bueno cuando hay que poner ahí a la violencia que impone eso no podemos poner la otra mejilla hay que crear un sistema que oponga a esa violencia la contraviolencia adecuada a esa violencia que tiene un signo diferente a esa violencia por decirlo de alguna manera ¿no es cierto? es decir sí pero sí pero yo soy una misma otra ¿sí? 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 porque estoy contando otra vez cuando hablo de violencia es muy importante esto por eso quería hablarlo de clausen y en algún momento desarrollamos para clausen la contraviolencia no tiene la cualidad que tiene la violencia agresiva la violencia defensiva tiene una cualidad radicalmente heterogénea y diferente a la violencia agresiva ¿no es cierto? y destructiva de apoderamiento del otro ¿por qué? porque justamente se apoya en lo que llama esto es que evidentemente habla de la guerra entre ejércitos pero es el ejemplo que puede servir como modelo porque la defensiva la guerra defensiva la contraviolencia tiene que ver con la moral del pueblo que colectivamente resiste aún no teniendo las armas ofensivas que tiene el que ataca el que tiene ejerce la violencia y lo vemos en Irak por ejemplo lo vemos en otras partes ¿no es cierto? y vemos las vueltas que esto ha producido ¿no? es decir el que agrede la violencia no tiene la moral por más que tenga la inteligencia de los servicios de inteligencia y de toda la ciencia y metan la guita del mundo para hacer la inteligencia lo que no puede proveer es inteligencia es la contrainteligencia no la que ellos la que ellos llaman contrainteligencia que es la última instancia la única que reconoce porque ya reconoce que los más inteligentes son los otros pero con esa contrainteligencia que no tiene la moral y no reconoce el obstáculo como lo reconocemos otros no puede nunca prever lo otro por eso en el lugar de la contraviolencia en el clausen aparece también la capacidad de inteligencia y comprensión de sabiduría que se va elaborando colectivamente que no puede ser prevista por la razón de los agresores a pesar de que con ellas han desarrollado todas las armas del mundo porque aún desarrollando todas las armas del mundo no pueden poder vaticinar qué le va a pasar cuando esas armas en última instancia lleven a su propia transformación interna al aplicar la agresión y la disolución en la misma sociedad en la cual se apoyan como está pasando en Estados Unidos Estados Unidos es un sistema humano que va a la degradación y a la muerte a la miseria va a arrastrar al mundo seguramente pero la degradación y la miseria está contenida adentro es el ejemplo más característico si ese es el modelo de vida occidental y cristiano que tanto hijo de puta ha pedido en este país para producir lo que nosotros alcanzamos ¿no es cierto? a producirlo en el nuestro la miseria realmente esto va a la cabose ¿no es cierto? ahora no podemos esperar tanto porque tampoco podemos saber si eso se va a producir como se produjo en la Unión Soviética que va a implosionar yo no creo que en los Estados Unidos implosione a no ser que ahora cuando vos no sé digo no sé voy a decir el determinismo histórico de los ex comunistas diría sí va a implosionar yo no estoy pensando en esos términos por lo tanto digo no sé todavía ¿de acuerdo? porque nadie lo sabe puede ser pero creo que no podemos esperar pasivamente que las cosas pasen yo cuando digo que no sé algo tenemos que ir haciendo o por pequeño que sea ¿no es cierto? para poder mantener viva las ganas de hacer visible y presente la contraviolencia que va a requerir ¿no es cierto? del aporte de todos para poder enfrentar esta violencia destructiva y de muerte que estamos viviendo y con esto no estoy dando ninguna consigna de guerrillera al contrario estoy diciendo justamente que la guerrilla no consideró la contraviolencia recurriendo a los instrumentos de la contraviolencia los cuales hablaba Claudevich porque utilizó los mismos instrumentos destructivos del otro a los mismos niveles de ejército a ejército de grupo a grupo etcétera etcétera por eso yo tampoco sé que va a pasar con los ecologistas cuyas aventuras pero entonces creo que de todos modos en los tres casos un retorno a la tierra por alguna manera y de alguna manera como es una experiencia de un sitio distinto ¿no es cierto? y bueno no puedo yo no sabe más que decirle eso perdón ¿no es cierto? esto ha pasado ya de otras partes cuando en Hungría cuando estaba en poder del comunismo soviético la revolución que se produjo en Hungría fue formidable y una de las características era que nadie tenía el poder directivo sino que era rotativo continuamente nadie podía instalarse en ningún poder porque hay que organizar es cierto se necesita cabezas o individuos que actúen de cierta manera pero no podía quedarse buscando ese sitio tenía que ser expresado de un pueblo por otro es decir esta rotatividad de los representantes a un momento fíjate que podría decirse bueno hay que tener una estructura armada por lo tanto la jefatura es fundamental no aún en esos momentos la eficacia consistía en disolver la jefatura la jefatura como algo personal únicamente ¿no es cierto? entonces hay muchas motivos razones para pensar pero ya está presente nuestra realidad cuando van los grupos en el Correpi por ejemplo las organizaciones de los que fueron los familiares de los muertos por negativio fácil se llama en forma de una fantasía de negar el carácter asesino de todo esto ¿cierto? cuando van y comienzan a reunirse en los juzgados para pedir justicia ¿cierto? y cuando se reúnen insistir y denunciar a la justicia denunciar los poderes y de alguna manera motivar la necesidad de que haya primero los juicios públicos y segundo apoyar esa justicia yo creo que aparecen puntas acá de procesos que están mostrando que ellos ya están corriendo fíjate vos lo que pasó en Bolivia en Bolivia ya también esto de la presentatividad está en juego ¿no es cierto? acá fue planteado primero te acordás de las listas planchas y demás todo esto está en juego lo que pasa que no hay discusión pública porque no existe el campo público de discusión porque el campo público de discusión está en poder los medios creo que este es un campo público de discusión abierto que es importante porque ustedes también forman parte de otros campos que pueden ir extendiendo lo que de alguna manera se va pensando en otros lugares también ¿no es cierto? tu planteo por lo tanto es un planteo adecuado pero no creo que hay que apoyarse ya en aquello que está presente porque no es algo que vos traes de arriba para abajo si está pensando es porque tiene aparecido de abajo para arriba y aparece justamente en aquellos momentos en los cuales se pone de relieve y se desplaza el poder de representantes pasó de la Rúa pero desgraciadamente hay que aprender la experiencia pasan las reuniones pasa que ellos los estudiantes de alguna manera en la negación aunque después se vuelven locos porque evidentemente son revolucionarios dicen y la izquierda que persigue solamente la revolución y deja de lado hacer una demostración de rector por ejemplo y pregunten una representatividad distinta no ahora los estudiantes quieren ser ellos la representante es la mayoría bueno están todos locos después no tiene ningún sentido y destruyen aquellos mismos que se van viendo como destruyeron con ideas rígidas las asambleas que se habían abierto no sé cuál hubiera sido el destino pero sé que esa participación destruyó el aliento que había creativo de formar un colectivo diferente como acompañando la acción pública y colectiva que se refiere a una cosa más amplia ¿no es cierto? en ese sentido me parece importante que se pueda ir acentuando cada vez más esto pero porque se apoya a lo que está presente me parece importante que no ha salido a lo que está presente perdón yo te interrumpí vos querés preguntar algo ¿de la qué? ah no hay la bola no hay la fe sí 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 yo tengo motivos para detenerlo no es una cosa así es una cosa que parco que vivo eso es indiscutible por eso y entonces yo decía eso es la otra mesilla yo no sé que es mi trago pero yo siento que o sea no responder con la misma agresividad o con lo mismo que tienen los demás para mí no significa poner la otra mesilla significa no dejarme influenciar ¿no es cierto? si yo no lo siento así por la actitud del otro y eso es permanente que vos lo hagas pero yo estaba hablando justamente no hay tanta hora de traer no, 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 no no es una no es un cuestionamiento usted lo toma como o sea por eso yo le interrumpí el momento porque era toda una hilación después yo seguí escuchando seguí escuchando y fui yendo con usted me entiende sobre ese tema pero ¿cuál era tu pregunta? no, no si podría pensar en lo que usted hablaba de la contra de la violencia lo que le pasó a Estados Unidos con las Torres Gemeras por ejemplo que fue algo que jamás se lo imaginó sí, sí bueno pero ahí está entonces ahí la contraviolencia no tiene que ser responder con las mismas armas en un instrumento en loco porque lo que produjo allí es una reacción ¿no es cierto? porque no se valló no se basó en un enfrentamiento colectivo popular donde se apoya la verdadera contraviolencia para enfrentar la magnitud de la violencia con ese hecho es un hecho simbólico de destrucción con ese simbolismo no destruyeron el sistema no destruyeron un símbolo que permitió el afianzamiento del sistema el afianzamiento del sistema y además el horror sobre la gente que iba depositando expectativa de transformación ¿no es cierto? que vio de pronto que no podía tampoco asumir eso que se ofrecía como modelo por el horror que producía y eso va produciendo más todavía abandono de las ganas de la gente para actuar en el campo de la política y en el campo de las ideas y eso pasó también de nosotros cuando se mata a Ramburu se asesina a Ramburu pasó lo mismo se utilizó un símbolo como si le matara el símbolo ¿no es cierto? de la de todos los propios que había habido Argentina de las muertes de los asesinatos de José León Suárez de la matanza que hubo en la Plaza de Mayo con los aviones de la Marina en la transformación de un sistema que en última instancia tenía que ser enfrentado de otro modo porque había sido votado por una parte entonces ¿qué se hizo? se mató a un hombre se lo asesinó y con eso se creyó que se hacía una acción positiva de justicia lo que se hizo es simplemente matar el símbolo de un poder que se enriquecía que se fortalecía con este acto ¿no es cierto? porque no alimentaba el poder de la gente en la justicia y en la búsqueda de la justicia porque a partir de allí a todos los que estábamos de alguna manera oponiéndonos al sistema lo que sentimos es que la culpabilidad esa nos alcanzaba también a nosotros porque lo hacían nuestro nombre eso fue un acto monstruoso y más breve porque demostró hasta la dignidad que tuvo la mujer en enfrentar la muerte porque se hizo atar los zapatos por los tradecinos los olvidó agacharse para atar entonces se da cuenta que todas las partes simbólicas son son justamente es estar en la lógica del enemigo y es estar en un campo completamente completamente racional ilusorio imaginar es un campo es el fetichismo de la destrucción del otro yo destruyo al fetiche pero no destruyo el poder que ese fetiche representa ahora estas son categorías porque son categorías sociales están presentes en el campo de la religión digamos desde el punto de vista nuestro no religioso de análisis mitológico bueno la figura de Jesús es un fetiche ¿no es cierto? la figura de la Virgen María es un fetiche la figura de Jehová es un fetiche ¿no es cierto? son todas figuras de alguna manera que en la parte es como si construyeran en el todo y justamente no se da por nada que Freud lo que analiza como fundamento de la decisión del yo es el fetichismo eso mismo que gratiza Marx en la mercancía pero que le permite a Marx disolver la religión de la mercancía porque al decir aquello que estaba en la religión antes ahora se ha universalizado y todas las mercancías son fetiches es como si hubiera disuelto el gran fetiche en el fetichismo de la mercancía y de alguna manera ya los fetiches no existirían como fetiches religiosos ahora la mercancía y no yo creo que aún la preeminencia la emergencia el promedio de la mercancía la relación mercantilista fetichista del sujeto adulto resposa sobre esa permanencia del fetichismo infantil que está presente en el adulto otra vez más abajo de la junta por eso todo esto de alguna manera como está juntándose lo cierto de lo que estamos hablando ahora como distintos aspectos antes separados de pronto convergen para mostrar un fenómeno único no sé si vamos muy rápido o yo soy el de la crece bueno yo estoy hablando desde la 7 y 4 un poco que se va a tomar la carne y como está pues un poco